¿Pero quiénes son los fiscales que reemplazarán a Rafael Vela y José Domingo Pérez? Bueno, se trata de Frank Almanza y Marcial Paukar. A continuación les mostramos el perfil de los elegidos por Pedro Chávarri. Rafael Vela y José Domingo Pérez no son más los fiscales miembros del equipo especial del caso Lava Jato. El fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, no solo decidió removerlos, también designó a sus reemplazos el fiscal superior Frank Almanza Altamirano y el fiscal provincial Marcial Paukar Chapa, precisamente sus acompañantes durante la conferencia de prensa de la noche del 31. A su mano derecha se sentó quien tomara la aposta de Rafael Vela. Frank Almanza, fiscal superior con nueve años de experiencia en cargos de confianza, fue coordinador anticorrupción en el Callao, en donde destacó su investigación en los casos de corrupción en el gobierno regional y municipalidad en el primer puerto. Además, obtuvo contenas en los procesos contra el congresista Michael Urtecho, el clan de los Sánchez Paredes y el caso del Sudalicio en el Perú. Es docente en la Universidad San Martín de Porres y en la Academia de la Magistratura. Por su parte, Marcial Paukar es fiscal provincial, docente en derecho penal y autor de publicaciones sobre lavado de activos, corrupción y criminalidad organizada. En el 2017 fue designado como fiscal del equipo Lava Jato cuando era dirigido por Hamilton Castro. Investigó el caso del Club de la Construcción. Otro caso emblemático que hizo fue el de la vía de evitamiento del Cusco, en el que estuvo involucrado el exgobernador Jorge Acubio. Es Marcial Paukar el fiscal que concedió permiso al expresidente Pedro Pablo Kuczynski para abandonar el Perú cuando se le había dictado impedimento de salida y rechazó la colaboración eficaz del exministro Jorge Cuba en contra de Alan García. Bueno, hay otros investigados que tienen impedimentos de salida al país, no vaya a ser esta la oportunidad, atendiendo que aparentemente, o ese es el deseo, que regrese el doctor Marcial Paukar, puedan pedir algún tipo de autorización para salir nuevamente del país. Este fue el cuestionamiento que hizo José Domingo Pérez sobre quién será su reemplazo. Frank Almanza y Marcial Paukar asumen sus funciones desde el 1 de enero. Ambos se encargarán de las diligencias y la investigación avanzada por sus predecesores, teniendo plazo hasta el 11 de enero, día de la firma de acuerdo con Odebrecht, y al 14, día de la entrevista a Jorge Barata, para estudiar este complejo caso que incluye una valla muy alta.